La calle quema, ta que arde, apúrate nena Tamo tarde, ahogamo la pena Con un Jagger, te pago la cena Voy a buscarte, tengo su pussy Dame un leto, le muestro mi music Un secreto, hice mi maca por ser el mejor Me dio conmigo, alguno pa'l cajón A mis amigos le pido perdón Me la mandé, percibio para el show Quiero estar solo, ya vivo en un vlog Estando olido porque yo tengo la sauce Soy raperos, lloran como un sauce Puta, ¿dónde estás? Yo solo quiero ir a buscarte Estamos fucked up Vendemos todo como un outlet Puta, ¿dónde estás? Yo tengo la sauce Soy raperos, lloran como un sauce Puta, ¿dónde estás? Yo solo quiero ir a buscarte Estamos fucked up Vendemos todo como un outlet Puta, ¿dónde estás? Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah La cuenta en mi casa está rota por culpa de Yola Mi equipo volado, no tienen el jetpa Tocamos, cobramos, invitamos a la vuelta Llego a la sauce Esos raperos lloran como un sauce Puta, ¿dónde estás? Yo solo quiero ir a buscarte Estamos fucked up Venemos todos como un outlet Puta, ¿dónde estás? Llego a la sauce Esos raperos lloran como un sauce Puta, ¿dónde estás? Yo solo quiero ir a buscarte Puta, ¿dónde estás? Venemos todos como un outlet Puta, ¿dónde estás? Llego a la sauce Esos raperos lloran como un sauce Puta, ¿dónde estás? Yo solo quiero ir a buscarte Estamos fucked up Tenemos todos como un outlet Puta, ¿dónde estás? Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.